Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos a esta ceremonia con la que queremos conmemorar y celebrar 30 años de esta Asociación de Ciencias Sociales de Religión del MERCOSUR originalmente y la Asociación de Ciencias Sociales de la Religión de Latinoamérica desde nuestra última reunión en Río de Janeiro. Soy Cristina Gutiérrez, soy vicepresidenta de la Asociación. Déjenme repetir esta parte porque va a ser el último día que lo diga. Soy vicepresidenta de la Asociación y quiero decirles que a nombre de toda la comisión directiva que iniciamos nuestras funciones hace dos años ha sido verdaderamente una alegría y al mismo tiempo un honor que sea justo en nuestro periodo que nos toque esta celebración de los 30 años de nuestra asociación. Estuvimos conversando en un clima colaborativo porque en el grupo directivo logramos construir este espíritu de equipo, que creo que es lo que ha mantenido viva la asociación a lo largo de tanto tiempo. Estuvimos comentando cuál sería la mejor forma de celebrar, cómo organizar un evento que hiciera justicia y contribuyera de alguna manera a la conservación, a la transmisión de la memoria de la vida de esta asociación. Y pensamos justamente que necesitábamos a un testigo que a lo largo del tiempo haya visto cómo la asociación se formó, cómo la asociación ha continuado evolucionando y cómo está ahora. Y ese testigo nos pareció que era el profesor Enzo Pache. Enzo Pache, profesor de la Universidad de Pádova, hoy profesor emérito de la Universidad de Pádova, ha sido una persona más que un testigo en realidad. Podríamos decir que ha sido un participante observante del proceso de esta asociación. Y es por eso que lo hemos invitado a dirigir unas palabras que de alguna manera ayudan a reconstruir el camino que hemos recorrido como asociación desde su fundación en 1994. Desafortunadamente no se encuentra presente por motivos cibernéticos, de falla cibernética, pero lo va a hacer virtualmente. Entonces nos vamos a conectar con el profesor Enzo Pache para escucharlo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Soy un poco emocionado porque, de un lado, lamento mucho no poder llegar a Montevideo para esta crisis cibernética, pero al mismo tiempo estoy feliz de estar ahí, de todos modos. Lo virtual hace posible el don de la ubicuidad. Un don que Santo Antonio de Pádova tenía, entonces es un don que me pertenece un poco. Bueno, he conservado este certificado del primer seminario con los dos señadores de los documentos, de un lado Fortunato Malimachi y del otro lado Néstor da Costa. Es un documento del 1994. Era una calurosa mañana del 20 de abril. Junto a mi amigo Ari Pedro Oro llegaba la sede de las Cuartas Jornadas en la calle José Rodó, sede del Obsur, Observatorio del Sur. Y acá si llegamos cuando algo cálido, llovió sobre nuestras cabezas, la mi cabeza es la cabeza de Ari, como lenguas de fuego, de las cuales se habla en los Hechos de los Apóstoles. Descendieron repentinamente del cielo, claro, sin ruido alguno de lo que siempre se habla en los Hechos de los Apóstoles. Pero sólo un ruidoso chirrido de frenos de un viejo camión que resolvía. Miramos con asombro y descubrimos que parte del betún del camión había sido arrojado al aire sobre nuestros cabezas cada vez más raro y el betún que probablemente se había utilizado para pavimentar unas carreteras. Pronto descubrimos que no sólo nos habían utilizado para el peso, para ese caso, pero había colpido mi jaqueta, la sola jaqueta que tenía, y se había vuelto como la camiseta de la equipe del Torino, la Juventus, blanca y negra. Y las manos dirigentes, recuerdo, expertas de dos colegas se encargaron de vestimenta y lograron limpiar el desastre. Bueno, pensando que lo pasó, fue para mí una especie de batismo de fuego, la participación a la primera vez a Montevideo, una especie de epifanía. por dos razones. La primera era entonces secretario general de la International Society for Sociology of Religion, la Sociedad Internacional de la Sociedad de la Religion, y se había vuelto significativa la presencia en esta asociación de un grupo sustancial de científicos sociales de la religión latinoamericana. Me gustó la idea de que este grupo pudiera dar vida a una asociación académica de estudiosos latinoamericanos, y animé a mis amigos Néstor, Fortunato, Alejandro, Cristian, Ari, María, las dores, Cecilia, Pablo, Jorge, y otros, que este evento podría ocurrir como una cooperación internacional entre la Sociedad Internacional de la Religion y esta nueva asociación. En Montevideo en 1994 había alrededor de 50 investigadores y pescidadores a las Armadas. He conservado el libro del resumen. Es lo solo documento que he conservado en el archivo personal. Entonces, un pequeño grupo. Un pequeño grupo. Y este pequeño grupo hoy es un gran grupo. Es una asociación grande, una asociación reconocida internacionalmente. Y desde el Montevideo participé en casi todas las jornadas posteriores. Buenos Aires, Mendoza, Santiago, Decile, Porto Alegre, Sao Paulo. Constatando como la asociación ha seguido el precepto de crecer y multiplicarse. No solo ha crecido en el número de miembros y participantes provenientes ya no solo del MERCOSUR, ahora, sino de muchos de los países de América del Sur y Centro América, sino que se ha convertido en una especie de observatorio científico de referencia internacional para quienes quieren orientarse y comprender lo que está sucediendo en estos laboratorios. Y los cinco días de las jornadas fue como una suerte de inversión personal, una inversión cultural exitosa. Las ponencias y las sesiones temáticas, grupos de trabajo, mesas redondas, me permitieron tener una idea precisa y actualizada del cambio del paisaje socio-religioso en América Latina. Un enriquecimiento en cinco días es un milagro de la sociología latinoamericana. Un enriquecimiento continuo con la doble ventaja de seguir investigaciones en curso y conocer personalmente a académicos, pesquisadores, lo que he aprendido mucho a lo largo de esos años. La segunda iluminación de nuestro batismo de fuego de Montevideo es consecuente. Para mi generación, América Latina en los años 60 y 70 del siglo pasado era de hecho un mundo bien conocido y familiar, aunque solo fuera porque el idioma francés, que para nosotros, el italiano, como por muchos investigadores latinoamericanos, era el segundo idioma. La hegemonía del inglés aún no había a nivel académico. Esta posibilidad lingüística afectaba el conocimiento a través de los lentes de la escuela antropológica y sociológica francés, en particular a quella que pensaba que debía ser la salvadora de culturas indígenas en peligro de extinción, Rivet, Sustel, Petit Mouin, Metro, etc. Además, había otro vínculo que no era solo científico. América Latina nos parece, a mi generación, a final de los años 60, un laboratorio de vanguardia de un catolicismo alternativo, alternativo al romano-centrismo, en el que nació y creció. En los años 90, cuando nació la Asociación de Científicos Sociales de la Religión del Mercosur, la temporada creativa de efervesciencia colectiva, habría dicho el viejo Turcain del catolicismo alternativo latinoamericano, había llegado una profunda crisis. Las dictaturas despiadadas y el silenciamiento de los teólogos de la liberación por parte de la Iglesia de Roma invisibilizaron lo que América Latina se había convertido desde el punto de vista sociológico, un experimento a cielo aperto de renovación del modelo eclesiástico piramidal que en la historia del catolicismo europeo aún no se había visto en su extensión e intensidad. Al acentuar los aspectos proféticos del cristianismo, en esos años tomó forma una idea de una Iglesia post-tridentina que intentaba romper el monopolio del poder y del conocimiento religioso, en la palabra de Pierre Bourdieu, de la clase de los especialistas sagrados, de lo que se llamaba, ese segundo llamado, comunidad de padres. Mientras el fenómeno relativamente nuevo del neopentecostalismo en lo histórico ya se había establecido firmemente en varios países latinoamericanos en la primera década del siglo pasado, especialmente con las asambleas de Dios, no se convertía en un ovejo destacado de estudio e investigación en el ámbito sociológico e antropología de la religión en América Latina. La transformación es sufrida por el catolicismo latinoamericano seguían estando en el centro de los análisis e investigaciones de los académicos en 1994. En las cuartas jornadas celebradas en Montevideo, de 48 ponencias presentadas, solo nueve estuvieron dedicadas al fenómeno pentecostal y carismáticos. Dos fueron firmadas por María das Dorres Campo, que voy a saludar y voy a expresar mi platicidad personal porque me ayudó a conocer la primera voz en Brasil, la primera comunidad de la IUR, de la Iglesia Universal de Reino de Deus. Esta relación se invierte esta relación entre catolicismo como objeto y pentecostalismo como un objeto secundario de pesquisa, esta relación se invierte en las jornadas posteriores. Quienes tengan la paciencia de revisar los resúmenes de los congresos posteriores cada vez más concurridos con la participación de nuevas generaciones de pesquisadores, se darán cuenta fácilmente de cómo el centro de gravedad, el baricentro de los estudios, se ha desplazado hacia lo que hoy se define como cristianismo del sur global, de origen pentecostal, diferenciado de la tradición evangélica, pero presente en los márgenes o dentro la Iglesia histórica, incluida la Iglesia católica, con la renovación del espíritu. Sin embargo, más allá de lo nuevo, y ya no tan nuevo si es como parece, que la expansión del fenómeno pentecostal y carismático parece haber llegado, particularmente en América Latina, al punto de saturación, fuera de metáfora, a la consolidación y transición a otra fase de lo estado naciente a la institucionalización ante la invasión de la esfera pública y de la esfera política. La jornada continuó siendo, por mí, un observatorio privilegiado, un observatorio externo, pero no completamente extrañado, porque conocía la historia y la evolución del catolicismo latinoamericano, gracias a las jornadas. Y los terrenos, los terrenos, por mí, los terrenos presentados de la jornada, los terrenos de pesquisas, fue por mí una oportunidad por comprender una otra evolución de la religión de la religión de la religión en América Latina. En particular, el tercer joco de la mente, acostumbrado a investigar en el campo socio-religioso, se han fijado tres ideas que considero mi capital personal de conocimientos que he podido acumular en todos estos años, frecuentándose las jornadas y tejiendo informes de investigación, además de amistad personal, con mucho, de personas que voy a encontrar ahora, Alejandro, Arín, Cristiano, en la primera fila. La amistad en esta condición es como el ragú sobre los espaguetis, el condimento de la vida, de la investigación, la pesquisa y amistad. con muchas personas que encuentro hoy aquí y otras y otras. Voy a dar un homaje, un recuerdo a los amigos Flavio Perucci y Rezo Piugarte, por nombrar solo dos. Los números, las tres ideas son tres palabras clave y voy a explicar brevemente y voy a terminar. La idea de la estratigrafía sociologiosa. La segunda, el pluralismo que, el pluralismo espontáneo, vital, el pluralismo. Un pluralismo que no tiene no tiene bisogno de un Estado que va a controlar las frontières religiosas. Tercero, la anticipación histórica de la transformación del panorama socioligioso. sobre todo para nosotros europeos. América Latina anticipa el proceso que vamos a vivir en Europa. Lo que aprendí del laboratorio socioligioso latinoamericano, del cual la jornada representaba un paso importante, es que bajo las bóvedas sagradas de los religiosos, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Una estratigrafía porosa de los religiosos, que permite distinguir, pero también ver los traspasos de un sistema simbólico a otro, incluso cuando aparentemente uno de ellos parece haber triunfado históricamente sobre sobre lo demás. A la larga sin poder erradicarlos y reemplazarlos par completo, ya que incluye sistema de creencia vencedor, tiende a incorporar elementos del vencido. La estratigrafía me parece un concepto quizás más esclarecador que la noción de sincretismo. participando a jornada participando a pesquisa en América Latina me convenció que la noción de sincretismo fue de pasada. Prefiero trasladar el análisis a la religión como forma de comunicación entre diferentes estratos viejo nuevo intermedio comunicación por tanto se trata de estudiar como diferentes capas más profundas y más antiguas intercambia signos y símbolos a lo largo de los procesos de transformación social económica y política. Para mí la estratigrafía significa comprender como en muchos países latinoamericanos las fronteras simbólicas entre los diferentes sistemas de creencias religiosas no son vigiladas como en Europa por funcionarios de sagrado de aduanas hasta el punto que una persona tiende a cruzarlas con relativa facilidad combinándose y recombinándose subjetivamente el botinaje del que habla Edio Suárez como una especie de variación sobre un tema como un improvisador musical que no necesita necesariamente un director de orquiestra que le guía en la interpretación de una partitura. De ahí un pluralismo religioso que en el viejo continente está garantizado para la intervención del Estado. El acuerdo de Westfalia fue una manera de delegar a la política la solución de la controversia del conflicto religioso. Pero este pluralismo se practica laboralmente sobre todo porque con los flujos migratorios en Europa todas las principales religiones del mundo vieja nueva nuevísima insisten en el mismo espacio vital del que han disfrutado a lo largo de los siglos las religiones históricas de la origine judeocristiana. Han moldeado la conciencia y la mentalidad colectiva. La memoria al wax de generaciones enteras se deprueba enteras en Europa. Este nuevo pluralismo está provocando o ha provocado una especie de shock cultural que llamé un ataque de nervios y una ponencia y unas jornadas y una jornada de Montevideo parece que explica la aparición de movimientos políticos neonacionalistas y en algún caso etno religiosos. En ese sentido América Latina se ha adelantado a su tiempo al experimentar forma de super diversidad religiosa que genera una religiosidad relativamente abierta con baja intensidad de conflicto excepto cuando la política no interviene directamente para fomentarlo. Este no parece fácil para nosotros lo europeo desencantados y desconectados de la matriz cultural del cristianismo de la esculturación de que habla Daniel Herbie-Legi. Les dije cuánto ha recibido de ustedes en todos estos años y agradecer un profundo gracias por esto. Esto ayuda a comprender un mundo que es próximo pero diferente de la Europa que he visto crecer y madurar a través de las jornadas. La Asociación de Cientista Social de Religión de América Latina es una joven criatura, una bella, linda, joven criatura de sólo 30 años pero ya con mucha experiencia y sabor fe por tanto promete una larga vida para la asociación. ¡Eviva! Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Enzo Pache queremos entregar simbólica y virtualmente un reconocimiento gracias. Muchas gracias Enzo muchas gracias gracias